Oh, sí, es uno de mis avivamientos favoritos. Ocurrió cuando un puñado, tal vez 15 afroamericanos, tenían hambre por más de Dios. Querían un bautismo del Espíritu Santo y no iban a parar hasta que Dios entrara. Y el 9 de abril de 1906, William J. Seymour, el afroamericano ciego de un ojo, predicaba el capítulo 2 de Hechos antes de su encuentro con el bautismo del Espíritu Santo. Lo predicaba porque la palabra de Dios lo dice. Mientras predicaba, la mujer Jenny Evans Moore cae al suelo en el espíritu, habla en lengua, se levanta de su asiento, se dirige hacia el piano y se siente y toca en la unción. Nunca tocó el piano en su vida y activó lo que se conoció como el avivamiento de la calle Azusa. La doctora Jennifer Miskoff tiene un doctorado en Historia del Avivamiento de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Cuando ella cuenta las historias de antiguos avivamientos, las mismas señales y maravillas que pasaron ahí, le pasan a su audiencia ahora. Doctora Jennifer, dime qué ocurre en tus reuniones. ¡Oh, increíble, Sid! Cuando comparto sobre Carrie Jude Montgomery, pionera de los hogares de sanidad, que tuvo una historia de sanidad increíble... Para los que no saben qué era un hogar de sanidad. Era un lugar en 1800. Iban a una casa, enseñaban y oraban por sanidad. Ella fue pionera en los hogares de sanidad. Y cada vez que cuento su historia, enseguida la gente es sanada o bautizada en el Espíritu Santo. Casi siempre. Si hablo del avivamiento en Gales, habrá liberaciones. La gloria de Cabot vendrá. Pero el avivamiento de la calle Azusa es uno de mis favoritos. He visto ocurrir cosas intensas. Con eso, lo compartí en una escuela de ministerio en el norte de California. Había unos mil estudiantes. Y empecé a compartir la historia. Y después de diez minutos, el Espíritu Santo se apoderó del grupo. Y me puse de rodillas. No podía seguir hablando. La gente empezó a acercarse al frente, tirándose al suelo. Se podía oír a la gente gritando, pidiendo más del Señor. Y tengo el testimonio de un hombre que dice que estaba ahí y dijo que cuando eso sucedía y la presencia y la gloria de Dios llegaba, sintió un frío helado como agua helada en su brazo derecho. Entró en su pecho, en su garganta, y luego sintió una libertad que nunca había sentido. Y luego, comienza a adorar. La presencia de Dios aumenta. El guy se aferra a la silla de enfrente. Y luego, como no pude terminar de hablar de la calle de Azusa, porque Dios entró, me invitaron a volver para continuar. Y volví a contar la historia más a fondo. Y él dio el testimonio de lo que pasó la segunda vez, que estuvo ahí. Él jamás había escuchado la voz de Dios. Jamás tuvo un encuentro con el Espíritu Santo. Mientras escuchaba las historias, él escuchó la voz de Dios, llamándolo y comisionándolo a ser un avivador. Dijo que le cambió la vida y ya no fue el mismo. Creo que muchos en nuestra audiencia tienen momentos que cambian la vida, pero hay algo que me llamó la atención. Quiero escuchar sobre el pastor afroamericano, ciego de un ojo, que se sentaba en el púlpito con una caja de cartón sobre la cabeza hasta que la gloria de Dios apareciera. Y podía estar junto con toda la congregación por horas, a veces tres horas, con esa caja sobre la cabeza. Él dijo, no me la voy a quitar hasta que la presencia de Dios aparezca. Esto fue llamado el avivamiento de la calle Azusa que Jennifer mencionó antes que tuvo lugar en 1906. Yo entrevisté a un hombre que vivía con un grupo de mujeres ancianas cuando era joven y que estuvieron en ese avivamiento. Él describió que la nube de gloria era tan espesa en la reunión que los niños literalmente jugaban a ocultarse en ella. Jennifer explica algunas cosas que has estudiado y oído y yo espero una demostración mientras escuchas sobre las cosas que viste y escuchaste, cosas que pasaron en la calle Azusa. Oh, sí, es uno de mis avivamientos favoritos. Ocurrió cuando un puñado, tal vez 15 afroamericanos, tenían hambre por más de Dios. Oraban y ayunaban. Leían el capítulo 2 de Hechos todas las noches. Fueron a esa pequeña casa en la calle de Bonnie Bray en Los Ángeles y solo iban a buscar más del Espíritu Santo. Querían un bautismo del Espíritu Santo y no iban a parar hasta que Dios entrara. Y el 9 de abril de 1906, William J. Seymour, el afroamericano ciego de un ojo, hombre de oración, oculto en la caja. Predicaba el capítulo 2 de Hechos antes de su encuentro con el bautismo del Espíritu Santo. Lo predicaba porque la palabra de Dios lo dice. Mientras predicaba, la mujer Jenny Evans Moore cae al suelo en el espíritu, habla en lengua, se levanta de su asiento, se dirige hacia el piano y se sienta y toca en la unción. Nunca tocó el piano en su vida y activó lo que se conoció como el avivamiento de la calle Azusa. Y esto repercutió en todo el mundo. Y me dicen que no se quedó solo entre esa iglesia. Probablemente fue la primera congregación de negros y blancos en Estados Unidos donde la división racial... No solo la gente podía tocar el piano en la gloria. No solo los niños podían jugar al escondite porque la gloria era visible a los ojos y simplemente desaparecían en estas nubes. Sino la gente allí conocía su destino e iban a los cuatro rincones de la tierra. Cuéntame algunas de las historias que oíste del avivamiento. Oh, sí. La gente venía de todo el mundo a la calle de Azusa, el lugar al que se mudaron en Los Ángeles una semana después de eso. Porque el pórtico se cayó porque fue mucha gente. Pero iban de todo el mundo, no solo para ver a un predicador famoso o para escuchar un gran grupo de adoración. Querían un encuentro con Dios que lo consumiera todo. Y esperaban y se quedaban en el lugar hasta que tenían esta experiencia conocida como bautismo del Espíritu Santo. El don de lengua se conectaba a eso en ese momento. Y tan pronto como obtenían este encuentro, se iban a otra nación como misioneros llevando ese mismo fuego. Y así el pentecostalismo global nació y es una de las partes más rápidas del cristianismo donde se extendió el Espíritu Santo en el mundo. Hasta el día de hoy, cien años después, hay muchas personas tocadas por el Espíritu Santo. Gente sanada. Tenían muletas colgadas en su iglesia donde la gente iba y sanaba. Tuvieron personas de todo el mundo que fueron a encontrar a Dios. Cuéntame algunas cosas que le ocurrieron a la gente. Verás, en esta gloria no es tanto que un hombre o una mujer ore por ti, pero no puedes estar en la presencia de Dios sin que suceda un cambio en tu vida. Sí, hubo gente que sanó de cáncer, de reumatismo, las deudas de la gente se perdonaron y pagaron. La gente, creo que una de las partes más profundas de esto fue el llamado bautismo del Espíritu Santo. Las personas que eran cristianos toda su vida no sabían que había más. Y cuando supieron que había más, que era un boleto al cielo, encontramos al Espíritu Santo de una manera poderosa. Oraron por los enfermos, vieron gente sanada, empezaron a moverse en señales y milagros que no sabían que eran accesibles. Después de tener este encuentro consumidor con el Espíritu Santo. Tú dices que las cosas de ahora son similares a la forma que fue a principios de los 1900 en el avivamiento de la calle Azusa. ¿Qué quieres decir? Fran Bartelman fue un intercesor durante el avivamiento. Tiene una cita de 1900. El Pentecostés está llamando a la puerta. El avivamiento de nuestra vida está a la vuelta de la esquina. Héroes surgirán en lo oscuro y despreciado. Sus nombres serán escritos en la página eterna de la fama del cielo. Dicen que viene un movimiento masivo de Dios y mientras escucho lo que profetizaba antes en la calle de Azusa se siente igual ahora. ¿No es así, Sid? Después del 2020 no se siente como si el Pentecostés estuviera llamando a nuestras puertas. Yo lo he estado diciendo por 10 años que se avecina algo tan maravilloso y está empezando a estallar por todas partes. Pero hablaste de que incluso en esa época había mucha anarquía. Háblanos de eso. Parece que igual que ahora si miras donde estaba el mundo en esos días requerían un mover de Dios y ahora no lo necesitamos más que nunca. Un avivamiento es la única respuesta que tenemos. La esperanza que tenemos es que Dios venga y obre nuestros corazones, nos reavive, refresque y despierte de nuevo para que ardamos por Él. Busca otro avivamiento del mover de Dios que sea uno de tus favoritos y cuéntame un par de minutos sobre Él. Una chica de 16 años en 1903 dijo amo a Jesucristo con todo mi corazón Flory Evans en Gales y ese único acto radical de amor fue el factor que más tarde impactaría al hombre Evan Roberts quien impactaría el avivamiento en Gales 100,000 personas salvadas en menos de seis meses avivamiento marcado por la oración el testimonio la adoración donde hicieron espacio para el Espíritu Santo y fluyeron con lo que el Espíritu Santo hacía hubo transformación social Biblias volaban del estante los burros no hacían su trabajo porque los mineros los maldecían y pateaban cuando no eran salvados lo fueron y luego eran mansos fue algo asombroso lo que Dios hizo influyó y ayudó en el avivamiento de la calle de Azusa dinos rápido otra historia sobre la calle Azusa no puedo dejar de escuchar sobre lo que Dios hizo ahí comenzó con un pastor afroamericano ciego de un ojo y otros afroamericanos y se extendió al mundo cuéntame otra historia hace unos meses hice algunas reuniones en tiendas de campaña en Kentucky donde nació el avivamiento de Ken Rich y el gran despertar compartí la historia del avivamiento en Kentucky y luego decidí añadir la historia de la calle Azusa además de esas historias y tan pronto como lo hice un hombre empezó a temblar como si se estuviera electrocutando la gente empezó a ir al frente sin ser invitados se rindieron postrándose había lodo estaban de rodillas y sobre la cara escuché que estaba lloviendo en el lodo porque querían más de Dios cristianos que decían toma todo Dios consagrándose nunca lo había visto me marcó me conmovió e incluso me inspiró ver su hambre fue increíble ¿qué importancia tiene el ayuno en los grandes movimientos de Dios en la historia del mundo? ¿cuál es su importancia? no sé si lo sabías pero lo que pasó en la calle de Azusa nació cuando William J. Seymour y unos amigos ayunaron 10 días y es una locura porque un siglo después todavía vivimos en el impulso de un ayuno de 10 días que un pequeño grupo de personas hizo es increíble háblame sobre otros que conozcas son marcados por el hambre y la forma de tenerla es ayunando así que estoy segura que se puede rastrear los avivamientos Evan Roberts oró y ayunó 13 años para el mover de Dios hasta que al fin vio el mover de Dios en 1904 y se dio cuenta de que lo que oró toda su vida llegó cuando un grupo de personas recibió salvación hay diferentes tipos de ayuno no solo de comida sí dame algunos ejemplos de ayuno que la gente hace que Dios honra siempre que tengas el corazón puro y las motivaciones correctas Dios honrará lo que te diga que hagas pero hay ayunos sin alimentos decides solo beber agua puedes hacer el ayuno de Daniel comer ciertos alimentos ayunar redes sociales ayunar el café en realidad es la relación con el Señor y preguntarle a qué quiere que renuncies para ganar más de él obvio Jesús ayunó creo que son buenos pasos a seguir pero hay mucha gracia en el proceso lo más importante nunca lo entendí como nuevo creyente ten tu propio conocimiento experiencial no el conocimiento de la cabeza que es el principio sino tu propio conocimiento experiencial de Dios comienza preguntándole comienza sabiendo que está disponible comienza diciendo esta oración en voz alta y diciéndola de todo corazón repite en voz alta después de mí y cree lo mejor que puedas querido Dios en voz alta querido Dios cometí muchos errores por los que estoy arrepentido gracias Jesús por morir en mi lugar por cada uno de mis errores y en tus libros del cielo todo quedó limpio y tengo un nuevo y fresco comienzo en la vida quiero usar mi vida para tu reino te pido que ahora vengas y vivas dentro de mí te hago no solo mi salvador de los pecados sino mi Señor quiero mi propio conocimiento experiencial de ti amén Jennifer brevemente explica la pasión y el hambre por Dios y por favor ora por nosotros si por supuesto Jesús lo vale todo dio su vida por nosotros no hay otra esperanza que tengamos que no sea la relación con él y tenemos una herencia con él y quiero orar por ti que tengas una relación más profunda con Jesús y que seas bautizado con un bautismo fresco en el Espíritu Santo con un bautismo fresco de fuego con un bautismo fresco de paz que sobrepase el entendimiento que sepas que Jesús es más que suficiente y que él persigue tu corazón no importa dónde estés ahora él persigue tu corazón antes de que el tiempo comenzara porque eres importante para él y te bendigo con una mayor hambre y una mayor pasión por conocer a Jesús íntimamente más que nunca en el nombre de Jesús amén si tienes si tienes tu propio conocimiento experiencial de Dios lo tienes todo y si no lo tienes lo que tienes es religión hola sabías que puedes ver este video y otros dentro de nuestro canal de YouTube nada más recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones cada vez que cargamos un video nuevo y puedas ser el primero en verlo y disfrutar de todo nuestro contenido ¡Gracias!